...de paisanos, de aquí y de cualquier comunidad, este país se va al carajo, a marchas portadas y aquí hay que levantarse el pie de guerra, porque bueno, la lucha es de todo y necesitamos cada grano de arena, cada alma, cada puñal, cada uno, igual que sois periodistas que escribáis en un blog, que colguéis noticias en internet, cada click cuenta cada click puede ser una puñalada a esos filipollas que nos gobiernan lo peor que le ha pasado a la democracia ha sido que gobierne el PP acompañante, que la saliva prepara el pensamiento, que lleva incluyendo la精uenta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!